Ahora, que se luchan los zapatos de hoy Arriba, un poco arriba A ver, ya coge, maestro, un poco más Ahora, no a cojar, no a cojar Ocha, mañecito, viejo, feo Vamos para los otros hermanos, viejo, feo Sigue, sigue, alegría Sigue votando un gol Que realiza, alegría Añadamos todos, añadamos todos Añadamos el quinto, añadamos Añadamos el quinto Así, así te quiero, amor Añadamos todos, añadamos todos Añadamos todos, añadamos todos Añadamos todos, añadamos todos Añadamos todo Aplausos Aplausos Gracias Junta Vamos a aplaudir.